Novena en honor a San José Segundo día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recurrimos a San José, el carpintero. San José, por tu labor con sencillez y honestidad, tu amor a Dios y al prójimo, prodigaste sin igual. Santo Esposo de María, protector del Salvador, al llevar la cruz, socórrenos para gozar de la eternidad. Lectura La primera estrella que guía a una sana familia de Nazaret es, por tanto, el espíritu religioso. Una segunda es la correcta laboriosidad. De San José sabemos que era carpintero, lo que más tarde se conocía del Salvador era sólo esto, el Hijo del Carpintero. Sus contemporáneos sólo vieron en ese momento cómo ayudaba a su madre, y en sus últimos años fue el Hijo del Carpintero. No deben pasar por alto esto. Si queremos crear una familia de Schoenstatt, entonces, esta estrella guía debe estar también sobre nuestra casa. Además del espíritu de oración, una profunda diligencia en el trabajo. El apostolado más esencial es siempre el que se ejerce en la familia. También debemos ayudar a nuestros hijos a recuperar el sentido del trabajo. Padre José Kentonich, 24 de agosto de 1950 Oremos Querido San José, ruega que podamos seguir tu ejemplo de santificación de la vida diaria, Buscando nuestro quehacer cotidiano por amor a Dios y a los demás, y convirtiendo todo esto en contribuciones al Capitán de Gracia. Ayúdanos a desempeñar nuestras labores pequeñas y ordinarias con amor extraordinario, lo mejor posible según nuestras capacidades y para la mayor alegría de todos. Jesús, intercede por los desempleados que encuentran apoyo para ellos y otras familias. Concédenos descubrir la dignidad y el verdadero sentido del trabajo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, sante pecado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Dando soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Con el amén nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Toda la Señora con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén